¡Hola! ¿Quién es? Soy yo, el Tío Chente. Amigos, soy el Tío Chente, estamos aquí invitándonos para que apoyen en Convivencia Fronteras, que vamos a volver a empezar para mandar cosas a Tijuana. Desde aquí, donde se reparte el barco, en San Pedro, California, les mandamos un saludo a los de Chiapas. Se comenzará la nueva etapa de Guatemala y México. Saludos a nuestro presidente que se encuentra allá. Saludos a todos los youtuberos que los apoyan desde México, aquí en los Estados Unidos. Sí, que somos unos... Soy uno de los migrantes aquí trabajando con la música mexicana en el Fish Market. Desde aquí les mando un saludo y les estamos invitando para que vengan este fin de semana, ya que estamos muy solitos, pero tenemos la música mexicana. Aquí donde el ambiente sigue y sigue, y no se acaba nunca, porque el ambiente lo trae usted con su presencia, con su alegría, con su patrocinio a este bonito lugar del Fish Market. Así que de aquí podemos sentarnos, miren, y ver el barco partir. Bueno, saludamos a todos los de Chiapas en este día. Un gran privilegio que esté allá nuestro presidente. Saludos a Guatemala, también a todos los guatemaltecos. Y recuerden, la nueva en agua comenzó, de Nicaragua hasta Oregón. Esa es mi canción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!